Capítulo 1. Arreglo. ¿Un matrimonio? Dijo el niño pequeño, mirando al hombre que lo llevaba a una bonita casa. El macho era mayor, y por mayor era mucho mayor el niño, de unos 60 años, miraba hacia la puerta y esperaba que alguien abriera. Sí, alguien que te proteja, para que no tengas que seguir huyendo en tus cumpleaños, Naruto-kun. El niño llamado Naruto parpadeó con calma. ¿Qué tiene que ver un matrimonio con mantenerme protegido? El niño de 10 años no lo entendió. Había estado corriendo por su vida todos los días desde que podía caminar. No estaba seguro de por qué no les agradaba a todos, pero no importaba. Todo en la naturaleza lo amaba. No necesitaba entender a las personas, solo tenía que entender a los animales que se reunían a él como si fuera la madre de todos los animales. Tener un clan te hará intocable. Puedes empezar a aprender a ser un ninja para convertirte en Okage. Naruto parpadeó y sus ojos brillantes miraron mientras la puerta se abría lentamente y con una sincronización asombrosa. Naruto no ha podido decirle al viejo bastardo que definitivamente no quería ser Okage. Estaba contento viviendo en la tierra con los animales que lo amaban tanto como él los amaba. Naruto miró cuando la puerta se abrió y había un hombre alto. Ojos color lavanda y tenía tres niños parados a su lado, dos niñas y un niño. El hombre mayor examinó al niño como si fuera un trozo de carne antes de hablar. Hola Naruto-kun, ¿has empacado tus pertenencias? Preguntó el hombre, generalmente era más autoritario, pero algo en Naruto le hizo querer hablar en voz baja. Los tres niños compartieron una mirada, pero nadie dijo nada. Todos permanecieron de la misma manera, mientras miraban al niño que parecía brillante pero tranquilo. Naruto miró al hombre y luego a Okage que no quería mirar al niño. Naruto parpadeó, era muy bueno leyendo movimientos en todo caso así que tranquilamente apartó su mano y miró al hombre de ojos color lavanda. No sabía que viviría aquí ahora. El niño de diez años habló antes de suspirar y rascarse el pelo, aunque no es como si hubiera algo que pudiera traer. No he podido conseguir nada que necesito debido a que los humanos me odian. Naruto habló honestamente, mientras todos lo miraban. Eso debe apestar. Dijo la menor sin pensar en lo que decía el niño de diez años. Se encogió de hombros y realmente deseó poder sacar esto del porche como si Hiruzen leyera su mente. Habló. Yasi, ¿por qué no hablamos de los pequeños detalles y dejamos que los niños se acostumbren? De ahora en adelante serán familia. Dijo Hiruzen, y así dirigiendo al ocaje y a Naruto adentro. Naruto entró y se quitó los zapatos en la puerta a la puerta, se cerró y de inmediato se sintió enjaulado una sensación de estar atrapado y eso no le gustaba mucho. Miró a todas partes, porque los yuga lo ignoran de todos los modos, decidió irse e ir a sentarse en la naturaleza. Izuren y Yasi hablaron, y al principio se habló de emparejar a Hinata y Naruto y así, entonces parpadeó y miró mientras Neji caminaba por la casa del clan, buscando algo que a las dos chicas no pareciera importarles. Creo que deberíamos casarlo con Neji. ¿Puede tener hijos? No. Yasi le preguntó a Izuren el hombre mayor sospechó, si, Naruto podía era un Uzumaki, aunque tenía algunos rasgos del clan Namikaze, seguía siendo en gran medida un Uzumaki. ¿Por qué? Izuren dijo, el hecho de que Yasi quería a alguien para Hinata su heredero y por eso estaba confundido, Neji no era su heredero, sino alguien que tomó de la segunda rama de los yuga y cuyos ojos eran perfectos. Neji fue traído de la rama familiar para convertirse en jefe, no lo sabe, pero su destreza visual es mucho mejor que la de Hinata y Anabi. Emparejar a Naruto con Hinata sería una forma ineficiente de hacer progresar al clan yuga. Yasi habló honestamente, sus hijas en el sofá hablando sobre un pergamino que leyeron. Neji se acercó a la mesa y estaba a punto de hablar pero Yasi lo interrumpió. Neji, ¿cómo te sentirías si Naruto se convirtiera en tu esposa? Yasi le preguntó honestamente al niño de 11 años. El niño de 11 años parpadeó porque esto lo desvió de su línea de pensamiento, aunque habló honestamente. Si es por el clan lo haré. Dijo Neji antes de alejarse, olvidando lo que incluso caminó hasta allí para decir. Entonces tenemos un brato. El clan yuga protegerá y favorecerá a ese niño a cambio de que Naruto se case con Neji y tenga hijos prodigio para el clan. Isuren no tuvo más remedio que firmar tenía la custodia de Naruto, aunque si pudiera elegir un marido para Naruto. Habría sido el heredero de Nara, aunque con el pasado muy lejano de Shikaku y Minato él rápidamente lo negó cuando su esposa estaba parada junto a él con esa señal. Inata se dirigió a su habitación y se levantó antes de la cena. Isuren se puso de pie y quiso despedirse por ahora del pequeño monstruo de la naturaleza, cuyo chakra no podía sentir en ese momento y suspiró no sabía que Naruto ya podía ocultar su chakra. El niño de 10 años estaba acostado junto a un árbol, durmiendo tranquilamente mientras algunos animales del bosque circundante venían y dormían con el niño. Yasi y Isuren caminaron hacia la puerta trasera la abrieron, salieron y contemplaron la hierba. Vieron al niño de 10 años con sus compañeros y Yasi tarareó. Esto es lo que me has dado. Un niño que tiene apego a los animales. Isuren fumó su pipa, miró al niño que descuidó en favor de descuidar la aldea y habló. ¿Quién sabe a qué podría conducir ese apego también? Isuren respondió mientras veían al niño dormir contento. Capítulo 2. Artemisa. Naruto caminó por la casa desconocida todavía. No habló con nadie. No parece que nadie estuviera haciendo nada para protegerlo. Se dio cuenta de que estaba solo y que no había visto a ninguno de los niños. Continuó caminando hasta que escuchó grumidos. Se asomó por la puerta y vio a Neji y Hinata peleando. Aunque parecía que no era nada grave. Aunque podía decir claramente que Neji estaba ganando la chica ni siquiera parecía como si no lo estuviera intentando. Los ojos de Naruto calcularon de un lado a otro y había un hombre que tarareaba detrás del niño. No asustó del todo a Naruto, pero se dio vuelta y vio a Yasi. Se dio la vuelta y continuó mirando. Tus ojos parecen calculadoras Naruto-kun. Naruto se acercó y habló con el hombre. La chica no lo está intentando. Pido disculpas por ser directo, pero lo noto. Naruto se detuvo y miró a Neji y parecía aburrido, como si esto no fuera un desafío. No sé por qué la chica limita sus poderes, sé por qué el chico, porque la chica no está a la altura de sus estándares, pero la chica tampoco tiene motivos. Yasi estaba intrigado, ¿cómo podía saber cuando alguien estaba reteniendo su chacra? ¿Cómo puedes saberlo? Debes tener una verdadera habilidad para detectar chacras. Incluso podría superar la nuestra. Naruto parpadeó, sacudió la cabeza y habló. Todos ustedes pueden ver los puntos de chacra, yo solo puedo sentir la producción de chacra. Si me concentro en una firma, puedo decir cuánto chacra se está produciendo y si están peleando y puedo sentir cuánto chacra se está gastando versus lo que podría ser gastado. Dijo Naruto yasi se maravilló del niño. ¿Quién te enseñó eso? Yasi estaba seguro de que no había nadie en la aldea que tocaría a Naruto con un palo de 3 metros y mucho menos lo entrenaría. Los animales se reúnen conmigo. También me llaman Artemisa. Naruto no había aprendido lo que eso significaba, pero siguió con su negocio. ¿Te gustaría intentar entrenar con Neji? Tal vez puedas quitarle esa expresión de aburrimiento de su cara. Dijo yasi y Naruto se encogieron de hombros e hizo un pequeño entrenamiento con algunos animales. Aunque podía modificarlo para adaptarlo a un humano, se quitó las sandalias y llamó mientras abría la puerta. Perdonen la intrusión, Neji-san y Nata-san. Naruto dijo que no era amigable con ellos, por lo que usábamos el único honorífico honorable. Aunque la forma en que dijo Nata fue formulada como una pregunta como si no supiera si ese era su nombre. Yasi lo siguió y Naruto habló con calma. Inata, ¿por qué no te tomas un descanso? Neji entrenará con su novia. Inata parecía claramente molesta ante esa idea, aunque rápidamente arregló su rostro y habló. Neji me está entrenando para ser mejor. Es nuestro tiempo de entrenamiento. La forma en que dijo eso hizo que Naruto diera un paso atrás. Observó como su chakra de repente reflejaba el de un león. Sé que no le tienes miedo a un león. Dijo una voz, Naruto parpadeó mientras escuchaba a la hija y al padre hablando entre sí. Eres un zorro, e incluso antes eres una diosa. Reúnes y reinas sobre los animales. Tú eres el jefe, no un león. Naruto sabía que eso era cierto, él era el líder, la gente se alineaba detrás de él. Le muestras a la gente quien está a cargo. ¿Por qué los animales te llaman Artemisa? Eso le dio a Naruto un impulso arrepentido. Habló con calma y enunció cada palabra. Lo siento Inata-san, aunque Neji-san parecía aburrido y pensé que tal vez debería entrenar con alguien que no comparta las mismas técnicas que él. Con mucha calma, Naruto dejó perder su chakra, lo que hizo que los ojos de Inata se abrieran, pero Neji y Asi no sintieron ni un solo aumento. ¿Estás bien con eso Neji-san? Preguntó a Naruto después de demostrar su punto y Neji ascendiendo. Naruto tarareó un poco. No estaba seguro de cómo se las arreglaría contra alguien como Neji, aunque lo intentaría. Naruto observó cómo Neji se ponía en posición después de que Asi y Inata se levantaron de la lona. Naruto asintió y simplemente hizo lo que mejor sabía hacer si entre el chakra así que rápidamente se movió en el último segundo para fallar una palma en su corazón. Brutal, ir tras tu corazón tan temprano. Naruto parpadeó y esquivó las manos. Aún no había sido tocado por esas manos sesgadas. Observó cómo el hombre intentaba calcular que podía usar Naruto, aunque todo lo que Naruto sabía era Taijutsu, que todos los animales podrían enseñarle. Así que rápidamente lo siguió esquivando, y cuando el hombre se dio cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte con el Taijutsu, fue cuando apareció una pequeña sonrisa. Naruto tarareó y observó cómo el macho calmaba su respiración. Naruto sintió que el chakra se movía alrededor de su cuerpo. ¿Ayuda? Preguntó a Naruto mentalmente, porque alguien había hablando con él. Seguro. La voz respondió, y en el momento en que Neji fue a golpear a Naruto, había una pared de chakra en su camino aunque no podía verlo, era extremadamente débil estaba seguro de que Yashi podía verlo. De hecho, Yashi vio las tenues líneas azules que cubrían a Naruto como una manta. Ningún chakra parecía acceder a la pared, lo que significaba que cualquier ataque basado en chakra no funcionaría en Naruto. Los animales realmente le regalaron al clan Yuga algo especial. Te entrenaré con los poderes que te otorgaron las tierras. Serás una fuerza a tener en cuenta con Artemisa. Naruto frunció el ceño. Mi nombre es Naruto. Dijo Naruto mientras se inclinaba ante Neji. Neji parpadeó pero vio a Naruto alejarse. En esta vida eres Naruto. En una vida pasada eras Artemisa. Naruto solo se puso las sandalias y se dirigió a hablar con esta voz sobre lo que fuera esa tontería de Artemisa. Recuerden que siendo miembros del canal, pueden ver las teorías antes que se suban, les quiero agradecer el apoyo que le están dando al FICTKM.